Bueno, aquí os presento algunos de los retratos en los que estoy trabajando hace un tiempo para que conozcáis un poco el tipo de obra que adquiriríais y nos apoyáis como mecenas en el proyecto Yerma Tierra Muerta. Serían, lo que adquiriríais vosotros, serían de otro tamaño, más pequeño, aproximadamente así, para que no os hagáis una idea. Y estos son en gran formato, estos miden un metro por 1,40. Estos retratos son actores del jinete verde, de la compañía, y es un trabajo que parte de diferentes obras de teatro. Tenemos, por ejemplo, en este caso, el actor, nuestro compañero Abraham, que también participa en Yerma Tierra Muerta, que también es músico, y esta fotografía fue tomada después de la obra de Lorca, otra obra de Lorca, que es Lin Plin, donde él hace un par de papeles, Marcol, Falle el Duende. Y un poco en este trabajo lo que intento mostrar es el momento del actor después, recién acabada la función. La técnica, bueno, he tratado un poco expresionista, utilizo el collage, donde pongo frases que tienen que ver con el actor o tienen que ver con la obra. Es un poco también lo que voy a hacer con las obras de Lorca, con el texto de Lorca de Yerma, que lo marca página. Este actor es Antonio, después de la obra, hace el protagonista en la obra Boisec. Y esto es una foto tomada después de acabar la función también, donde también aparecen frases de la obra, ¿no? Como cada persona es un abismo. Y otra frase relación, que para mí tienen un tipo de relación, que me las invento, yo uso un pensamiento simplemente. Este es Pedro, después de también Laura Boisec, donde hace del doctor, doctor militar, donde también hay además cosas que para mí tienen que ver con el actor, ¿no? Con el amigo. Este es otro que está en proceso, que es Juanjo, Juan José, que hace protagonista en la obra, que está aquí en Plin, y, bueno, aún le queda mucho trabajo. Este tiene un par de diez de trabajo, nada más. Y por aquí podemos ver a Lola, a Lola Rubio. Este también está en proceso, todavía no está terminado. Y es después de la obra Ubu Rey. ¿Vale? Y, bueno, también aquí hay frases y títulos de toda la obra, por ejemplo, donde ella ha participado con nosotros, ¿no? Hamlet, Tormenta de Verano, de Tennessee Williams, de Romeo y Julieta. Ubu Rey, Boisec. Y también, pues, frases que tienen que ver para mí con ella, con mi interpretación de la obra, de su interpretación. Y, bueno, es un poco el tipo de trabajo que podréis ver, que nos marca páginas, también los retratos, quienes se animen a colaborar con nosotros. Que, bueno, desde aquí, más ferviente petición a que lo hagan, por favor, que lo necesitamos y que seguro que os va a gustar. Y, gracias. 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 Gracias.